Tengo una paciente con una fractura abierta de fémur. Me disloqué el hombro. ¿Body? ¿Ustedes bajaron juntos por el acantilado? ¿Aplicaste un torniquete así? Sí. Bueno, Kirsten ayudó. Necesitaba otra mano. Sí, bueno, yo también. Ahora subamos rápido. La marea alta llegará enseguida. Ustedes súbanla y luego vuelven a bajar por mí. No, imposible. Entre la marea, la lluvia... En ese estado, si no volvemos a tiempo, te ahogarás. Bueno, incluso si hacemos esto, subirnos a los cuatro es demasiado peso. ¿Compartiremos la carga? Exacto. Oigan, entre los tres podemos dividir el peso y compensarlo a la misma vez. Juntos. Están locos. ¿Te tomó tanto tiempo notarlo? Bueno, ya casi está. ¿Body, listo? A mi cuenta. Uno, dos, tres. ¡La tengo! ¡La tengo! ¡Muchas! Vámonos. ¡Sigan tirando! ¡Sigan tirando! ¿Qué les pasa? ¡Trabajen como equipo! ¡Eso es! ¡Lento pero seguro! ¡Lento pero seguro! Oye, oye. Resiste, Eve. Lo haces bien. Ya casi llegamos. Estamos cerca. ¡Halen! ¡Muy bien, los veo! ¡Ya casi están fuera de peligro! ¿Por qué se detuvieron? La línea se detuvo. ¿Dónde estamos? Manny, nos detuvimos. Copiado. Puede ser un fallo del sistema. Atrás. No, 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 no. Estoy mareada. Estamos cayendo. No, quiero que veas el cielo. Vamos bien, Kristen. Escucha, Manny, tenemos a una paciente crítica. ¿Por qué está fallando el sistema? ¡El ancla está cediendo! ¡Si cede el anclaje, nos perdemos!